Y comenzamos. Junto a un saludo afectuoso, comenzamos a revisar décimo primer nervio cranial accesorio. El nervio accesorio es un nervio motor, eminentemente motor. Por lo tanto, sus dos núcleos de origen real son motores. El primero de ellos es de origen vulvar, y aquí se encuentra, en la profundidad del vulvo, o como le dirían en Centroamérica, de la médula oblonga. En la profundidad del vulvo, o de la médula oblonga, se ubica este núcleo llamado núcleo ambiguo. La función de este núcleo ambiguo es de enviar información motora hacia la musculatura laringea, y hacia la musculatura faringea, pero lo hace a través de los ramos nerviosos que pertenecen al nervio vago. O dicho de otra manera, el nervio accesorio va a necesariamente tener que comunicarse con el nervio vago, para que a través de las fibras del nervio vago, éste pueda inervar finalmente, o contribuir a la inervación motora de los músculos faringeos, a través del plexo faringeo del vago, y también de los músculos laringeos, a través del nervio laringeo superior, y del nervio laringeo recurrente. De hecho, el núcleo ambiguo es un núcleo de origen común, entre el noveno, el décimo, y el undécimo nervio cranial. Por su parte, el otro nerviecito que tiene un recorrido a nivel de la médula espinal, se llama el núcleo del nervio accesorio. Este núcleo del nervio accesorio se continúa o se proyecta a través de la base del asta anterior o ventral, de los 5 a 6 primeros segmentos medulares espinales. Repito de nuevo, este núcleo bastante largo se proyecta a través de la médula espinal a nivel de la base del asta ventral o anterior de la médula espinal, de los 5 a 6 primeros segmentos medulares de la médula espinal. ¿Ya? Y se va a encargar de brindar inervación de los músculos trapecio, especialmente las fibras superiores del trapecio, y el esternocleidomastoidio, que lo vamos a ver en detalle a continuación. Otra imagen, para que ustedes puedan observar en la parte superior a nivel del bulbo, el núcleo ambiguo, compartiendo parte del origen real entre el noveno, décimo y undécimo nervio craneal, y por su parte, por debajo a nivel de la médula espinal, dentro de los 5 a 6 primeros segmentos medulares, el núcleo del nervio accesorio. De esta manera, a partir del núcleo ambiguo, se dará origen a una raíz craneal, y a partir del núcleo del nervio accesorio, se dará origen a una raíz espinal. Y cuando la raíz craneal se reúne con la raíz espinal, se da origen finalmente al nervio accesorio. Por tanto, tiene dos orígenes aparentes, y orígenes reales también. Uno que proviene, entonces, del bulbo, y uno que proviene a nivel de los 5 a 6 primeros segmentos medulares. Vamos a verlo a continuación. Pero antes, tenemos que identificar lo siguiente. Miren, aquí está el núcleo ambiguo, y aquí está el núcleo espinal del nervio accesorio, o núcleo del nervio accesorio. Pero la pregunta es, para poder llevar la información del núcleo ambiguo, tiene dos opciones. La primera opción es hacerlo a través de las fibras de su raíz craneal, y la segunda opción es que este núcleo ambiguo se comunique con el núcleo espinal, para poder también, o con el núcleo del nervio accesorio, para poder llevar la información a través de la raíz espinal. Entonces, si la información la envía a través de la raíz craneal, va a ser una información enviada de forma directa, desde el núcleo hacia el nervio, del núcleo hacia la raíz craneal. Pero si el núcleo ambiguo quisiera tener un feedback, una retroalimentación, con respecto al núcleo del nervio accesorio, va a tener que enviar esta información mediante un tracto. Y este tracto se origina en la corteza cerebral, en el lóbulo o lobo frontal, a nivel del giro precentral. Para que se entienda, estamos hablando del lobo frontal o lóbulo frontal, a nivel de la corteza del giro precentral, se llama. Porque está por delante de un surco que se llama surco central. El giro precentral. Y este tracto se llama el tracto córtico nuclear. Así se llama. Tracto córtico nuclear. Córtico porque se origina en la corteza cerebral. Y nuclear porque a medida que va descendiendo, va dialogando y se va comunicando con muchos de los núcleos de origen real, no tan solo del nervio accesorio, sino que también del vago, del nervio facial, los núcleos de los músculos intrínsecos del ojo, en fin. Pero vamos a abocarnos a lo que nos compete. Este tracto córtico nuclear se origina en la corteza cerebral, del giro precentral cerebral. Desciende a través de la corona radiada, así se llama, a estas fibras que intercomunican los hemisferios cerebrales, la corona radiada, y por la cápsula interna, que es esta región donde voy indicando a continuación. La cápsula interna. Se relaciona medialmente con el núcleo llamado tálamo, que es un conjunto de núcleos, el tálamo, y lateralmente con el núcleo lenticular, que también es un conjunto de otros núcleos de sustancia gris. De ahí en adelante llega finalmente al bulbo, se relaciona con el núcleo ambiguo y permite el feedback entre el núcleo ambiguo y el núcleo del nervio accesorio. De esta forma, cuando la información llega a este núcleo, se genera una sinapsis entre las fibras que vienen del tracto córtico nuclear y las alfa motoneuronas que tienen su origen finalmente desde la médula espinal y que van a constituir parte de la raíz espinal del nervio accesorio. Pero todo esto lo voy a explicar más en detalle a continuación, por si acaso no ha quedado del todo claro. Mire, el nervio accesorio tiene por lo tanto dos raíces de origen en cuanto a su origen aparente, ¿verdad? Desde el momento en que se hace superficial. Tiene una raíz espinal que corresponde a cada una de estas estructuras que ustedes están viendo allí, acá, aquí, aquí y aquí. Cada una de estas pequeñas raicillas que emergen desde el cordón lateral de la médula espinal van a aportar a la formación de la raíz espinal. Hay textos que señalan, como por ejemplo Gray, que señalan que este nervio tiene su origen a nivel del surco dorso lateral de la médula. A nivel del surco dorso lateral de la médula. Pero hay textos y papers más, ¿cómo decirlo? Más específicos en su descripción y que señalan que el nervio accesorio realmente se origina no desde el surco dorso lateral del bulbo, sino más bien desde el espesor del cordón lateral de la médula, que es lo más correcto. Por lo tanto, lo más correcto es decir que este nervio se origina a partir de pequeñas raicillas nerviosas que perforan el cordón lateral de la médula espinal. Cada una de ellas asciende y se van reuniendo en ese ascenso para dar origen a esta raíz espinal. Finalmente que asciende a través de los límites del canal vertebral, ingresa al cráneo a través del foramen magno, acompañando a la arteria vertebral, y luego esta raíz espinal se va a reunir con la raíz craneal. Esta raíz craneal se origina en cuanto a su origen real del núcleo ambiguo y en cuanto a su origen aparente desde el surco dorso lateral del bulbo. Eso es correcto, surco dorso lateral del bulbo. Y de ahí entonces la raíz craneal se encuentra con la raíz espinal dentro del cráneo y forman realmente al nervio accesorio. Entonces, cuando se reúnen ambas raíces dentro del cráneo, se constituye este nervio accesorio que a continuación volverá a salir del cráneo, pero a través del foramen yugular. Y ese foramen yugular es compartido entre el accesorio, el nervio vago y el glosofaringeo. Nervio accesorio, nervio vago y glosofaringeo. Entonces, cuando este nervio accesorio sale, inmediatamente emite dos ramos terminales que los voy a mencionar a continuación. Ya, pero ahí tenemos entonces las características, ¿ven? A modo de repaso, entonces, la raíz espinal asciende por el canal vertebral, entra al cráneo mediante el foramen magno, se une a la raíz craneal, sale por el foramen yugular, y luego se divide en sus dos ramos terminales. ¿Cómo se llaman estos dos ramos terminales? En primer lugar tenemos el ramo interno. Este ramo interno se desvía inmediatamente, luego de salir por el foramen yugular, se desvía y se fusiona con el ganglio inferior del vago, ¿ven? Para fusionarse con el ramo, perdón, con el ramo no, con el ganglio inferior del nervio vago. Y luego, por lo tanto, va a aportar con fibras motoras que se van a distribuir a través del nervio vago por el plexofaringeo para inervar, por ejemplo, los músculos del velo del paladar o paladar blando, los músculos, a excepción, hay una excepción aquí, músculos del paladar blando, a excepción del tensor del velo del paladar, que es del trigémino, ¿ya? Pero los demás músculos del paladar blando son inervados por el nervio vago, a través del plexofaringeo, pero con aportes o contribuciones realizadas por el ramo interno del nervio accesorio. También inerva los músculos faringios y también inerva los músculos laringios, a través del nervio laringio superior y del laringio recurrente a través del nervio vago. ¿Ven? Ya. Por su parte, el otro ramo, que corresponde al ramo externo, desciende y en su recorrido se va a reunir con fibras sensitivas que provienen del segundo y del tercer nervio cervical. Estas que están aquí con la línea azul son contribuciones sensitivas, como ustedes pueden ver, desde el segundo y el tercer nervio cervical y que aportan, ¿cierto? Al reunirse con este ramo externo, a brindarle sensibilidad a las fibras del esternocleidomastoidio y a las fibras superiores del trapecio. Sin embargo, no nos olvidemos que el nervio accesorio es un nervio principalmente motor. Por lo tanto, sus fibras originales se encargarán de brindarle inervación motora al esternocleidomastoidio y a las fibras superiores del trapecio. Dicho de otra manera, el nervio es motor, por tanto brinda inervación motora a estos dos músculos, pero también en su recorrido recibe contribuciones sensitivas que provienen del primer y del segundo nervio cervical para aportar también con la inervación sensitiva de ambos músculos. Si nosotros observamos ahora el esternocleidomastoidio y quisiéramos evaluar la actividad del nervio accesorio en nuestro paciente o en nuestra paciente tendríamos que pedirle a él o a ella que rote la cabeza contralateralmente pero que lateroflecte homolateralmente. Es decir, le vamos a pedir a él o a ella que si voy a evaluar el esternocleidomastoidio derecho que rote la cabeza hacia el lado izquierdo pero que lateroflecte o que incline hacia el lado derecho. ¿Ven? Pero si yo quisiera evaluar al esternocleidomastoidio de manera bilateral, en contracción bilateral, tengo que dividir al esternocleidomastoidio en dos porciones. Una porción esternomastoidia y una porción cleidooxipital. Esternomastoidia y cleidooxipital. De esta manera, dependiendo de la posición de la cabeza respecto al plano coronal, podemos evaluar entonces la contracción bilateral del esternocleidomastoidio. Me explico. Si el meato acústico externo se ubica por delante del plano coronal, va a predominar la actividad de las fibras externo-mastoidias y por lo tanto se va a generar una flexión de la cabeza y del cuello. Repito, cuando el meato acústico externo está por delante del plano coronal, se contrae las fibras externo-mastoidias y predomina la flexión de la cabeza y del cuello. Pero si el meato acústico externo se ubica en nuestra cabeza por detrás del plano coronal, va a predominar como actividad las fibras cleido-occipitales que van a estimular la extensión de la cabeza y del cuello. De esta forma, ya sea en flexión o en extensión, podemos entonces evaluar la actividad del esternocleidomastoidio y por lo tanto de manera indirecta la inervación que tiene el nervio accesorio sobre este músculo. Por su parte, para poder evaluar las fibras superiores del trapecio, tenemos que pedirle al paciente que eleve el hombro. Cuando la persona eleva el hombro, está actuando las fibras superiores del trapecio y por lo tanto estoy chequeando al nervio accesorio. Pero también vale la pena destacar que las fibras superiores del trapecio participan en el movimiento de abducción de hombro. De manera que cuando nosotros realizamos una separación, una abducción del hombro, cuando el hombro se proyecta entre los 130 grados de abducción y los 180 grados de abducción, se produce también una contracción importante de las fibras superiores del trapecio que también permiten de alguna manera evaluar de manera indirecta la actividad del nervio accesorio. Repito, en abducción de hombro entre los 130 y los 180 grados de abducción. Respecto al nervio hipogloso, el nervio hipogloso o decimosegundo nervio craneal es un nervio motor. Este nervio motor tiene un solo núcleo de origen real, motor obviamente, clasificado de acuerdo a la neuroanatomía como eferente somático general. Eferente somático general. Este núcleo del nervio hipogloso participa en dar órdenes que serán distribuidas a través del nervio hipogloso para el control o inervación de la mayor parte de los músculos de la lengua y también algunos otros músculos selectivos que vamos a ver a continuación. Este núcleo hipogloso como origen real de este nervio se sitúa a nivel de la profundidad del bulbo o de la médula oblonga como quieran decirlo. El origen aparente del nervio hipogloso está a nivel del surco preolivar del bulbo por delante de la oliva en el surco preolivar a partir de un conjunto de pequeñas raicillas motoras que se van a reunir para dar origen a este nervio motor. Por lo tanto se trata de un nervio motor exclusivo que predomina entonces en la inervación de los músculos de la lengua. Respecto a su trayecto sale del cráneo a través del canal del hipogloso situado a cada lado del foramen magno del hueso occipital. De ahí en adelante tiene un trayecto hacia anterior pasando lateralmente a la distribución de la lengua a los músculos propios de la lengua formando una concavidad anterosuperior en su trayecto. Respecto a los ramos colaterales que emite a lo largo de su trayecto destaca por ejemplo este ramo que se llama un ramo meningio. Es el único ramo intracranial al cual da origen que es un ramo sensitivo que contribuye a la inervación sensitiva de la dura madre de la fosa craneal posterior. Ramo meningio del nervio hipogloso repito sensitivo contribuye a la inervación sensitiva de la dura madre de la fosa craneal posterior. Además en su trayecto emite ramos vasculares que aportan a la inervación de las paredes de la arteria carótida interna y a las paredes de la vena yugular interna. Luego viene un ramo descendente que sigue el trayecto de las arterias carótidas tanto la externa como la interna y en su recorrido descendente este ramo se comunica con el asa del plexo cervical. Este se llama asa del plexo cervical y se llama asa porque tiene forma similar a la de un mango de un balde. ¿Ven cuando ustedes ven un balde? Ustedes ven que ese balde tiene habitualmente un mango. Ese mango se llama asa el asa ¿verdad? y por lo tanto esta se llama el asa del plexo cervical. Entonces este ramo descendente aporta fibras motoras que se van a mezclar con las fibras del asa cervical y van a aportar a la inervación de algunos músculos infrayoidios a través obviamente de los ramos del plexo cervical. ¿Qué músculos estarán inervados dentro de estos infrayoidios por estos ramos del plexo cervical con contribución del ramo descendente del nervio hipogloso? Bueno ellos son entonces el nervio perdón el músculo homoyoidio el homoyoidio el esternoyoidio esternoyoidio y el esternotiroidio repito de nuevo el homoyoidio homoyoidio el esternoyoidio esternoyoidio y el esternotiroidio esternotiroidio además mediante su ramo principal que corresponde a este caballero que ustedes ven acá va a dar origen a un a un ramo para la inervación del músculo tiroioidio que es un músculo supra perdón infrayoidio que se me estaba quedando aquí el músculo infrayoidio el tiroioidio y también inervará al músculo iogloso que lo pueden observar al iogloso al estilogloso ya al estilogloso ahí y también va a inervar al genioidio al genioidio entonces para el tiroioidio para el iogloso para el estilogloso y también para el genioidio finalmente respecto a sus ramos terminales situados a nivel del extremo distal de la distribución de este nervio ahí existe el aporte de un ramo que va a aportar la inervación del músculo geniogloso ahí está el geniogloso ramo para el geniogloso y el ramo final el ramo terminal que va a aportar para la inervación de los músculos intrínsecos de la lengua me refiero al nervio al músculo perdón lingual superior al músculo transverso al vertical y al lingual inferior lingual superior transverso vertical lingual inferior ok bien ahora desde el punto de vista de la anatomía funcional por lo tanto este nervio motor es un nervio que aporta a la inervación de los músculos de la lengua a excepción repito del palatogloso porque no sé si lo dije pero el único músculo de la lengua que no inerva pregunta de prueba es el músculo palatogloso inervado por ramos del plexofaringeo del nervio vago así que repito el único músculo que no inerva el nervio hipogloso corresponde al palatogloso inervado por ramos del plexofaringeo proveniente del nervio vago tiene un rol en la masticación ya que inerva los músculos supraioidios preferentemente y los músculos supraioidios no se olviden que son antagonistas de los masticadores los masticadores elevan la arcada dentaria inferior para generar la masticación y los supraioidios entre otras funciones contribuyen a la depresión de la arcada dentaria inferior con la finalidad de favorecer la apertura de la arcada dentaria inferior es decir la apertura de la boca el descenso de la arcada dentaria inferior actuando de manera antagonista a la función de la musculatura masticatoria dentro de la masticación también como inerva los músculos de la lengua tiene un rol en la deglución en la primera etapa de la deglución favoreciendo la propulsión del bolo alimenticio en dirección a la faringe y como obviamente redundantemente es el nervio principal de la lengua es uno de los nervios del lenguaje articulado y el responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y de algunas consonantes también dentro de nuestro lenguaje y esa es la presentación de nervio accesorio y de nervio hipogloso hipogloso y de las vocales y de las vocales